No vengo a que me perdones ni a mendigarte cariño Vengo a traerte lo tuyo y a que me entregues lo mío Para que no haya recuerdos de aquel romance tan frío Ayer leyendo tus notas me enteré cuanto mentiste Y hoy vengo a traerte todas las mentiras que escribiste Ya los papeles estorban donde cariño no existe A partir de hoy vida mía en este mundo seremos Dos personas muy distintas que nunca se conocieron Y en lo que resta de vida Seremos dos forasteros No sé si tú te avergüences de lo que me hayas querido Yo por mi parte te juro que estoy muy arrepentido De haberte dado el cariño que nunca te has merecido A partir de hoy vida mía en este mundo seremos Dos personas muy distintas que nunca se conocieron Y en lo que resta de vida Y en lo que resta de vida Seremos dos forasteros Dentro de hoy vida mía en esta zona A partir de hoy había perdido Mía en esta zona Y en lo que resta de vida